Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las cantantes más representativas de la música tropical, que participó en algún momento en el cine mexicano. Sin duda, el público la recuerda con la canción El Ladrón. En algún momento sostiene un tórrido romance con el talentoso cantante Javier Solís, el cual le propuso matrimonio sin embargo. Por razones que revelaremos en este canal, esta bella cantante lo rechazó. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre verdadero es Asmidia Sonia López Valdés, mejor conocida como Sonia López o La Chamaca de Oro. Nace un 11 de enero de 1946 en la Ciudad de México. Perteneció a una familia de escasos recursos sin embargo. Su sueño de convertirse en cantante nunca lo abandonó. Siendo aún adolescente, es elegida para ser vocalista del famoso grupo musical La Sonora Santanera, esto en el año de 1961. Sin duda, es recordada por haber grabado el famoso álbum azul. Cabe hacer mención que su padre tuvo que firmar algunos documentos ya que era menor de edad, pues apenas tenía 15 años. Existen varias versiones sobre su separación del grupo musical, pero la realidad es que quisieron aprovecharse de ello, a través de pagarle menos dinero del que se había convenido en el contrato, pues aprovechándose de su juventud y la falta de experiencia de sus padres, tasaron sus servicios muy bajos. También participó en el trío Los Tres Haces, donde magistralmente cantó varios éxitos. Se comenta que la relación con el grupo también acabó mal, ya que uno de los integrantes violentamente le propuso que realizaran actos indecorosos. En algún momento la prensa publicó que a Sonia se le había subido la fama, ya que no daba entrevistas y en algún momento se hizo de guardaespaldas. Producto de esta acción, se especuló que Sos tenía una relación con un importante político. Sin embargo, más adelante se desmintiría el dicho, pues sostuvo algunos romances con importantes músicos y artistas de la época, como Tony Carvajal y Carlos Lico. Pero el romance que se mantuvo en secreto durante algún tiempo fue el que sostiene con el famoso cantante y actor Javier Solís, el cual en su momento indujo a la joven Sonia a mantener la relación en secreto, pues como es sabido, tuvo algunas esposas que en su momento lo demandaron por no hacerse cargo de sus hijos. Cabe hacer mención que Sonia tenía apenas 20 años de edad cuando sucedió esto. La relación fue compleja desde el principio, ya que sus padres se opusieron rotundamente al romance, pues aparte de la diferencia de edades, el cantante tenía muchos problemas legales con sus esposas. Pero sin duda, lo que detonó el rompimiento definitivamente fue, cuando se dice que Javier se enamora perdidamente de la bella y glamorosa Irma Serrano, la cual hacía de Javier lo que quería, pues según versiones de gente cercana a Sonia, de repente Javier salía a altas horas de la noche para ver a la tigres, pues como es sabido, fue pareja clandestina del entonces expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz. Estos acontecimientos llevaron a la joven Sonia a terminar con Javier. Como dato adicional, podemos decir que se afirmó que quien le quitó la vida a Javier Solís no fueron las complicaciones de la vesícula, sino a raíz de que le propinaron una golpiza mandada por don Gustavo Díaz Ordaz, ya que se dio cuenta que sostenían un tórrido romance con la bella Irma Serrano. Hasta donde se sabe, Sonia López aún vive. Muchas gracias y hasta la próxima. Permita usted que Campbells le ayude.